Con algún otro compañero que anda por acá tenemos una historia de más de 20 años en este lugar que siempre nos dio sentirmente el espacio para reuniones políticas y otras cosas más o menos parecidas y la verdad que la reflexión que han hecho lo ha dejado muy lindo y me parece que cuando las veces volvamos a venir acá sería buena bueno la verdad que iba a ser un brevísimo discurso pero me lo cambió Perusa porque me dejó pensando si el año que viene iba a ser más bueno, iba a ser mejor o peor y uno siempre dice para el fin de año por un 2018 mejor creo que en un brindis que estuve hace dos o tres días yo estaré diciendo algo de esto que en 2018 sea muy corto, después decir algunas otras cosas con un poco más de sentido porque esto es un poco una formalidad que repetimos entre los años y pienso que no es, desgraciadamente hay razones para pensar que el año puede ser peor porque si nosotros definimos que hay un proyecto de macrismo que ya se muestra mucho más claramente pero de algún modo todavía está en sus comienzos pensemos por ejemplo que queda por tratarse la reforma laboral pero que además la política económica va a ir mostrando cada vez más claramente su cara verdadera digamos y las consecuencias sociales van a ser más negativas y que incluso la situación latinoamericana si bien hay algunas resistencias interesantes todavía está en la fase en que vemos cómo se desarrolla la agresión de los sectores reaccionarios, neoliberales, proemperialistas, etc. uno tiene que pensar que esto va a ser un año difícil y si alguien dice este es un año peor no hay por qué sobresaldarse pero por otro lado yo creo que para ver si el año va a ser peor o mejor nosotros tenemos que ver por qué estábamos tan deprimidos en el 2016 y por qué seguimos tan preocupados digamos en el 2017 por un lado por las consecuencias de la política de macrismo por el despliegue cada vez más claro de esa política no solo en términos de política económica sino también que está este discurso militarizador que de alguna manera, no de alguna manera, no de todas maneras justifica la represión ha desarrollado doctrinas jurídicas impensables hasta hace muy poco tiempo como esto de que en caso de duda a favor de la fuerza de seguridad cosa en disparate que hubiera dejado en ridículo a quien lo dijera o las expresiones de Patricia Burnich protegiendo a la gendarmería también contra toda posibilidad de crítica o de duda o el fiscal que hace unos... ayer dijo que frente a un proceso de sedición como el que se había vivido el otro día no correspondía que los manifestantes fueran liberados me parece que como todo eso va a seguir bueno, eso es uno de los elementos que nos preocupa pero el segundo elemento que nos preocupaba y nos sigue preocupando aunque haya habido elementos interesantes en estos últimos días es el que tiene que ver con nuestra propia organización del campo popular con el crecimiento de nuestra fuerza y por lo tanto de la fuerza de oposición al macrismo nosotros veíamos con preocupación a lo largo de este año como parecía haber, por ejemplo, una valla entre los kirchneristas y el resto de la sociedad como era que era muy difícil el diálogo con los otros y era muy difícil el diálogo era muy difícil también el trabajo político la posibilidad de aumentar nuestra influencia de convocarlos, etc. y veíamos y algo de eso se vio en el complicado proceso que llevó a las elecciones la falta no de un liderazgo popular porque como lo dijo y eso sigue estando muy claro y en las mismas elecciones lo demostraron sino una conducción más orgánica más clara, más real en última instancia del movimiento popular y la falta de una conducción clara del movimiento popular cuestionaba también la posibilidad de ir avanzando más en ese gran frente que todos hemos señalado que es necesario para frenar al macrismo o derrotar al macrismo y construir la alternativa que nosotros planteamos entonces en este segundo aspecto han pasado cosas en estos días que son realmente estimulantes esas dos cosas estimulantes como ya ustedes habrán pensado son por un lado el avance que hubo en el campo de la movilización social y de la unidad en relación a la movilización social es decir hubo movilización de las organizaciones sociales hubo una movilización sindical muy importante participaron muchos sectores de la CGT a pesar de que la CGT tuvo comportamiento curioso por lo menos en relación con su decisión al paro las movilizaciones fueron mucho más numerosas que en otras ocasiones y por otro lado hubo y muchos tienen que ver en que eso no ha sido posible las grandes movilizaciones hubo una unidad política en el recinto que por supuesto tuvo que ver con la valiosa e inteligente actuación de nuestros diputados pero también tuvo que ver con ese gran marco social que se planteaba en torno al Congreso y además de esto hubo otra cosa menos esperada porque el otro fue fruto también de un trabajo de preparación de convocatoria de organización que no nos sorprendió tanto aunque vimos tal vez más gente lo que sí fue un dato nuevo fueron los cacerolazos de día lunes a la noche no solo en Buenos Aires y en algunas zonas de gran Buenos Aires sino también en algunos lugares del interior y esto tiene que ver con el segundo elemento que yo decía que era preocupante que era la dificultad de que nuestro discurso nuestra propuesta nuestros cuestionamientos al gobierno rompieran el cerco que parecía separarnos del resto de la sociedad sabemos que hubo movilizaciones en Olivos en Belgrano en Caballito en muchos lugares de la ciudad que no se ha caracterizado por su simpatía por el tinerismo entonces me parece que yo no sé si este año va a ser mejor o peor me parece que hay muchas razones para pensar que este año va a ser malo y hay que estar preparado para todo lo malo que puede ocurrir y esta gente ha demostrado que es capaz de mucha maldad es capaz de mucha perversidad es capaz de mucha mentira y es capaz de mucha brutalidad también en la represión entonces es un enemigo al que no hay que subestimarlo y frente a cual hay que estar muy preparado pero por otro lado creo que estamos en un momento por lo menos así lo siento yo de mayor confianza en nuestras propias fuerzas y mayor conciencia por parte de muchos sectores del pueblo argentino de lo que este gobierno significa frente a eso me parece que están claras las cosas que hay que hacer y por citar en este lugar algo que tanto yo como otros compañeros hemos dicho infinidad de veces aquello del pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad sigue habiendo muchas dificultades muchas cuestiones que aclarar muchas reflexiones necesarias pero al mismo tiempo nos sentimos más acompañados para luchar y me parece que ese es nuestro mejor mensaje que podemos tener para terminar el año gracias